¿Se les gustan las diablillas? Vean, ahí les tengo unas bien buenas. ¿Qué más, parceros? ¿Cómo vamos? Estamos por acá, vamos a dar una vueltecita por la ciudad, a ver cómo están los ánimos, ¿Qué tal la gente? Vamos a parar por toda la cuna nororiental, a ver cómo están Manrique, Capobaldés, Aranjuez, a ver qué tal los ánimos por todas estas zonas. Vean a la gente, todo el mundo, vean a esos muchachos tan bacán. Está como sabroso en la noche, vamos a ver qué tal. Este es el Parque Villahermosa, vamos a ver cómo está el ambiente acá, los niños, el caballo, ¿Eh? Bacano, bacano. Se mantienen muy fras mío. Ahorita les muestro, ¿no? Yo estoy disfrazado, si pueden ver, yo es de la muerte. Acá llamamos a una bandera, la bandera aquí, a ver, quedamos la bandera de la muerte. Permiso, mi hermano, que vamos. Seguimos por acá, a ver. Mucha gente, mucha gente, muy delicado andar a esta hora, es por aquí, andar es más bien suave. A ver, vea, cosa de locos, no, no hay pues también a Coral, por Dios bendito. No, 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 no. Es que es muy difícil, muy difícil, no, no, no puede pasar. Oye, yo les dije, esta es la 45 en Manrique, ya vamos a empezar otra vez a ver los disfraces, véalos, véalos por ahí. La mera caravana. Acá se dejan ver las caravanas de la gente, esto es una cosa de locos medallos. La luz de E con el hierro y todo. ¿No lo viste? Bueno, no sé, por todos lados estoy impresionante, o sea, de E y todo, por Dios. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja, ja! No lo volvíes. Ya más aquí tampoco salimos de acá, entonces toca. Qué pena con ustedes, amigos, pero nos... ¡Uy, no! Está muy, muy bacán nuestros disfraces de este año. Entonces, mi ciudad, esto es una cosa de locos, Campo Valdez, para que lo sepa pues, ¡jaja! Me salió en verso, me salió en verso. Y ya vamos aquí hacia el sector C, o el barrio de Aranjuez, que son aquí muy pegados. Esta es la comuna nororiental. Me va a tocar meter un poquito, porque vamos a morir ahí en el intento. No, no, no ustedes creerón, mis hermanos. Loca. Loca. Ya me, María. Bueno, bueno. Continuamos. Ahora sí, pues, porque estábamos ahí como que nos dormían. Esta es la 48A, aquí la iglesia de Campo Valdez, la iglesia del Calvario, la segunda iglesia en adobe cocido más grande del planeta, creo que es esa, la primera es la catedral de Medellín, que queda en el parque de Bolívar, para que sepan pues de historia el que no sepan. Es que yo me instruyo ahí donde en el pelado se instruí, no, 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 no Vamos a ver acá, ¿qué está este, papá? Vamos a bajar el que es al sector de Sanjay, de esta noche también, es una parte muy panca. Este es el sector de San Cayetano, también es un sector, vea, los enfierrados, todos, este año es el año de los enfierrados, el mascarado, máscara de payaso, máscara de chinos y todo el mundo con su buen fusil, papá, qué miedo. A los que les gustan las diablillas, vean, ahí les tengo unas bien buenas, ya vine. Vean, lo que quiera, papi. Ah, qué cucada, que es muy chulo. Vean, entonces, como la vuelta chifra, vean. Entonces, como la vuelta chifra, vean. Dios. Ah, qué cucada, máscara. Una fiesta completa. Ay, ay, ay. Ah, qué chifra. Ay, Dios. No, pues buena, por Dios, ¿qué es eso, Dios? Quizá que yo quiero ver eso. Quizá que yo quiero ver eso. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡Ahhh! ¡Vaya, Jérus! aquí vamos a amanecer y no vamos a salir de acá yo creo que este video no se si nos va a tocar partido porque esto va a quedar muy largo es que con tanto taco aquí ya nos dirigimos hacia el parque de Aranjuez sin embargo vean no 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 es que es una cosa de locos estar por acá parece que tenemos que ir no se prende no se prende ay 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 no 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 ¡Gracias!